Es la Codeta Producciones Yo ser un lápiz, sentir la vida misma, una puesta de sol, humo bajo la lluvista, el día sin freestyle, 100 libretas llenas, añado a la lista, otros 10 problemas, casi a los 27, la vida me difiere, que para mi estas muertas y tampoco las quieres, pues la senda es larga, para que aún sonrían, pido que llegue paz a tu alma algún día, no hay frontera grande ante un corazón valiente, sentir todo el vacío mientras cruzabas el puente, cosas dormidas, espacios negros en la mente, un poder indoliente, tu Dios siempre nos miente ya, las montañas de mi viejo se llenan de nieve, le ruego al mundo para que aún no se lo lleve, queriendo siempre estar en todo lo que hoy tenemos, sin temor a ser el olvido que haceremos, el mundo en llamas, afuera nada importa, salida de emergencia, un cuchillo sobre el aborto, no hay prioridad en la vida del cachorro, aún hay fuerza y vida tras las pieles de este zorro, un día cualquiera como siempre en desacuerdo, es la primavera más extraña que recuerdo, y si nada es cierto, dime quien lo asegura, ya deja de creer en todo eso, que te juran que vida nace y muere todos los días, y tras cada puerta un universo diferente, y yo no sé sin ti, lo que sería, no fallas con la boca, pero los ojos no mienten, no dejo de pensar en ver, crecer los nietos, salud para mi madre, otro si completo, más el panorama, a casi nadie alienta, soy dueño de mis miedos y soy quien los alimenta, ya perdí la cuenta de las veces que te dije que, el tiempo es corto, y es uno quien elige, que no hay prueba más pura, que el amor por algo, y antes de que me tiren por mi cuenta yo me salgo, sé lo que yo valgo, no te digo lo que siento, te doy lo que yo soy, amor me arrepentimiento, concierto lleno, las manos se levantan, tu grito rasgado, mi alma es quien descanta, hoy soy solo hueso, palabras en papeles, canciones de andenes, recuerdos de tropenes, no, hay más que esto, rap para los fieles, pinta para las fieles, sé lo que tú eres, soy, soy solo hueso, palabras en papeles, canciones de andenes, recuerdos de tropenes, no, hay más que esto, rap para los fieles, rap para los fieles, rap para los fieles, rap para los fieles, apena en la loma, puta y me evito, a cuarenta producciones, con ar en las máquinas, y me evito, a cuarenta producciones, con ar en las máquinas, y me evito, a cuarenta producciones, con ar en las máquinas,